Andrea San Martín hace live con su chibolo y le pide beso, pero usuarios lo tildan de figureti. El portal de Instagram tú la compartió el extracto de una transmisión en vivo de Andrea San Martín y su chibolo de esto es guerra. En el video se puede escuchar a la ojiverde pidiéndole un beso a Francesco Méndez. Sin embargo, varios usuarios lo tildan de figureti. Tenías razón, malcriadaso el chibolo. Ella hace un live y él le pide que lo acepte unirse para robar cámara. Asimismo, se puede observar que el chibolo de San Martín hace este gesto obsceno cuando ella le pide un beso. Andrea San Martín mete a su cuarto asistente de esto es guerra y manda a sus hijas con Sebastián Lizar Saburo. Tienen poco más de una semana de andar en saliditas públicas y Andrea San Martín ya mete hasta su cama al asistente de producción de Peter Fajardo. El nuevo saliente de Andrea San Martín compartió una historia en su cuenta de Instagram donde se ven dos botellas de vino de una conocida marca. Los vinos posan sobre la cama que sería el de la ex chica reality según Amor y Fuego. Además escucha brevemente la voz de la ojiverde. La popular mamá por partida doble también mandó a sus menores hijas a la casa de su expareja Sebastián Lizar Saburo. Incluso se dejó ver junto a la hija de Juan Víctor con el hombre roca. No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!